El ejército ruso destruye dos obuses M777 y M109 Paladin, un radar ante PQ-51 Su-25. Resumen del Ministerio de Defensa ruso sobre la Operación Militar Especial en Ucrania, 12 de enero de 2023. En la dirección de Kupyansk, el ejército ruso llevó a cabo ataques de artillería y de la aviación contra unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Kislotka, Berestovoye, Oblast de Kharkiv y Novoselovskoye, República Popular de Lugansk. Además, cinco grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos fueron destruidos cerca de los asentamientos de Kislotka, Olsana, Tabayeca, Krakmalne y Persotravneve, en la región de Kharkiv. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a más de 30 soldados ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres camionetas. En la dirección Krasnoyimansk, como resultado del ataque del ejército ruso contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Stelmakivka, Novolyovitka, Nebske de la República Popular de Lugansk, Serebryanka y Ryoritka de la República Popular de Donetsk, más de un centenar de militares ucranianos, cuatro vehículos blindados de combate y tres vehículos fueron destruidos durante el día. Continúan las sensivas exitosas del ejército ruso en dirección a Donetsk. Como resultado de los ataques del ejército ruso, el enemigo perdió 70 soldados ucranianos, así como un tanque, tres vehículos blindados de combate y cuatro vehículos. En dirección al sur de Donetsk, un bombardeo del ejército ruso contra las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de los asentamientos de Novomikailovitka, Prechistovitka y Novoselka de la República Popular de Donetsk destruyó hasta 30 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres vehículos. El ejército ruso atacó dos depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la ciudad de Zaporizhia y cerca de la aldea de Novomikailovitka en la región de Zaporizhia, así como 76 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 123 zonas. En el curso de la lucha contra batería fueron destruidas. Tres lanzacohetes múltiples ucranianos grad en las zonas de Kupiansk, Petropavlovka, región de Kharkiv, así como en Ivanovka, República Popular de Donetsk. Dos obuses M777 y M109 Paladin de fabricación estadounidense en las zonas de Lozovoye y Peschanoye de la República Popular de Donetsk. Dos obuses 2S Unagvozdika en las zonas de Burlatskoye, República Popular de Donetsk, y Orekov, región de Zaporizhia. Además, una estación de radar de contra batería ante PQ-50 de fabricación estadounidense fue destruida cerca de la aldea de Lozovoye, en la República Popular de Donetsk. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa derribaron un avión Su-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana cerca del asentamiento de Nicanorovka de la República Popular de Donetsk. Los sistemas de defensa antiaérea rusas destruyeron 5 drones ucranianos cerca de Starobelsk, Cherbonopopitka, Sijitka de la República Popular de Lugansk, Nikolske de la República Popular de Donetsk, así como 3 proyectiles de los lanzacohetes múltiples y Marciola cerca de Molochansk y Chistopolie de la región de Zaporizhia. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.